bueno entonces papá va a quedar esta tarde se va a quedar esta tarde la cena para que bueno que va a ser un culto de acción de gracia usted también va a ser un culto de gracia sí sí él él prometió ahí él sabe esa acción de gracia de él porque dijo cuando estuviera sano ya y que estuviera así como está iba iba a hacer una acción de gracia a la vaca y como le vamos a pues iba entonces él prometió por su cuenta un culto de acción de gracia entonces se escucha la gracia de él no es de los a él es que cuando uno promete un culto de un culto de acción de acción uno pone prácticamente todo de parte de uno y no importa cuánto se gaste exactamente entonces ahí me imagino que él va a dar el testimonio y va a decir todo lo que dios ha hecho por él desde que desde el año tenía un año ya de estar con esto porque fue en noviembre dio el cob y para papá en noviembre o diciembre en diciembre imagínate casi un año de vivir con ese aparato y tiene ya como una semana que ya no usa el oxígeno para nada ya ocho días ya al sábado y yo ni creía yo todavía estaba aquí aplaudiendo todo el mundo y yo así paralizada que no creía todavía no lo vi cómo estaba el de mal y se le ve otra cara camina diferente o sea completamente completamente diferente todo así es hablando de eso no sé si aquí les dejo que tengo que hacer algo también tiene que agarrar los cositas que la como la norma como? que feo de asco vaya y creo que estamos celebrando ah espereme mireme, mejor rodeemos ahí ahí al que lo he dicho, para que aquí estemos todos juntos vaya de regreso de regreso ok, bueno chicos el día de ahora ahora es un día muy especial para nosotros ya vimos que hubo un milagro de Dios o sea, que en el papá con el papá de camarón, que de verdad yo hasta me había admirado pero el día de ahora por qué por haberme ido no, pero vos es consciente y todos cometemos errores y yo vine y dije que sea un ratito yo voy a ir porque no, no quería agarrar mucho la noche para irme porque me tenía que ir pero esto sí, casi igual Dios solo sabe Dios solo sabe Dios conocí tu corazón tú ven en el culto tú ven en el en vivo la cosa es que las cosas de Dios no son obligación sino que nacen de su corazón y así como 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 mira porque creen que a mí cuantas veces me dijeron vas a venir al culto soy sincero no voy a venir no venir porque sea feo estar ahí 10 10, 15 minutos o sea prometer y que no lo vas a cumplir y después de salir de su casa pues estar ahí no vas a estar tranquilo ajá, exacto pero ajá pero sí y ahora como les digo ahora es un día muy especial un día que debemos de darle gracias a Dios por muchísimas cosas y también no es necesariamente que solo sea ahora presa y uff todos los días hay que darle gracias a Dios exacto ajá ajá lo tradicional siempre es de de ahora se hace como en grande digamos por eso que por este día pero yo creo que para agradecer a Dios todos los días todos los días igual a la madre o sea no es solo un día sino que en todos los días ajá es que es como que un día o sea así como grande digamos como que ajá un día un día especial donde la familia se reúna ajá se reúne comparte convive sus cenas y toda la cosa toda la bendición que le dan ajá toda la bendición es como para navidad toda la gente casi toda tu familia te viene a visitar ajá exacto yo siento que para eso no tienes que esperar uno hasta hasta diciembre para ir a visitar a la persona exacto lo que pasa es que eso se convierte en una tradición ajá es de cada año es cierto pero si este ahora vamos a celebrar el día de acción de gracias donde vamos a darle gracias a Dios por muchísimas bendiciones no siento que desde que siempre gracias 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 pero en realidad aquí en El Salvador no aquí en El Salvador no se celebra es como un día como para darle gracias a Dios por todo todo el año todo el año cabal y sea bueno o sea malo pero siempre hay que darle gracias a Dios porque así como nosotros tenemos nuestra vida estamos sanos sin ninguna enfermedad tenemos nuestras partes del cuerpo hay muchas personas que en este día están hasta luchando todavía con su vida que hay gente que todos los días que prácticamente batallan con con luchar por su vida por estar sanos y nosotros que estamos sanos y alegres y toda la cosa debemos darle gracias a Dios nosotros que estamos buenos no tenerse ninguna un brazo una pierna y no se quejan de la vida como Dios yo estaba viendo una reflexión que a mí me gusta ver muchas reflexiones estaba viendo que estaba una muchacha bien joven jugaba fútbol bien piernuda la chamaca y había puesto un pedazo de video que decía haz lo que te gusta hacer el hoy y no mires el mañana algo así y se miraba estaba viendo este video donde ella andaba corriendo con la pelota bien original y después pone en este año había perdido las dos piernas huela y tan fuerte y yo que o sea que hay un accidente o cualquier cosa pero o sea no sabemos que pueda pasar mañana es cierto y el mañana no está asegurado el mañana no existe como dicen hay personas que no tienen así como las dos piernas o algo pero siempre luchan por la vida y en cambio uno que tiene todo pues y reliega más cierto eso sí tiene razón aquí en el mismo país hay personas que no tienen sus extremidades pero ellos aún así lucha por la vida y hacen las cosas mejores que uno que tiene las manos y todo eso tengo un tío que él es cieguito o sea él perdió la vista desde pequeño parece porque antes como que soldaba y la suelta fue que lo molestó le afectó y desde entonces o sea no miraba lo que es nada empezó a ver todo negro y así oscuro y ahora si vos lo vas a ver él te toca la guitarra bien al suave bien original todo él te lava esto él te lava lo otro él camina así bien se sube a los buses él solo anda con un buchito porque el buchito ya está acostumbrado a andar con él es como quien lo guía pues pero si no él solo pues nosotros a la que le llevamos ayuda allá en el maguey ella sin ver imagínate y bien se dirigía a la cocina apuntaba al fuego y a veces nosotros que tenemos la vista buena no miramos las cosas mi tío te puede distinguir qué moneda es esta este tenés el tablo este de acero este de acero y es como la frase de la Gladys que como no tiene pelo no lo miramos es que eso es como el día que fuimos allá al aeropuerto a traerlo a ustedes nosotros veníamos por todo por todo el tráfico y a lo lejos vi un señor que no tenía las dos manos y los pies lo habían volado y tenía como de palos lo había hecho y yo le dije a esta mira le dije eso es de almirar le dije que este señor como se anda rebuscándote y allá por donde nosotros hay bichos con sus manos todo bien excelente y no lo había hecho quejándose de la vida y este señor como está enfocado y el apito y las piernas van de palo a eso se le ve mira mira démosle dinero al señor entonces dice yo me pongo a pensar y empezó a hacer la reflexión y después yo decía si tiene razón este pan loco pero piensa si tiene razón y uno que está bien bicho son medio problemistas ay ya no sé qué hacer con mi vida hasta quitarse la vida yo tengo dinero yo tengo todo pero ya no quiero estar en este mundo y tantas lecciones y hay tantas lecciones que acabamos de aprender y analizar y todo eso y notar un poco de nostalgia y nostalgia si porque y a veces uno entra y por otro no están cierto que bonito se oye todo lo que estamos hablando ojalá lo pusiéramos y ojalá exacto eso lo que pasa es que cada cabeza es un mundo mañana hay un problema y estamos ya no es cierto si es cierto y en este día en este día vamos a celebrar vamos a darle gracias a dios y vamos a compartir como una familia que somos tal vez muchos somos digamos dicen son compañeros de trabajo son un grupo y ya estuvo ya nada pero es mentira nosotros prácticamente convivimos casi las 24 horas nos conocemos unos a los otros somos una familia unida pues que con nuestra propia familia porque si vos echas de ver o sea nosotros hora de visita vamos a nuestra casa que antes o sea que vivimos y todo pero ahora si te das cuenta hora de visita llegamos de entrada y por salida cierto